Sabemos que la relación de Lucía y Gaviota nunca fue la mejor, pues estas dos estaban en medio de un hombre el cual estaba enamorado de Gaviota pero pues Lucía trató de retenerlo a como diera lugar hasta tratar de meterle un hijo que ni siquiera era de él para el final estas dos mujeres no serán enemigas, pues Gaviota tiene un gran corazón y Lucía aprendió la lección que le dio la vida pues sabemos que sufrió la traición del hombre al que ella se enamoró y el que le dio un hijo entonces esto hizo cambiar muchísimo a Lucía, ella ahora lo único que quiere es sacar a su hijo adelante y preocuparse por trabajar así que la relación de Lucía y Gaviota será acorde, no serán las mejores amigas pero tampoco serán enemigas pues Sebastián siente un gran amor por el hijo de Lucía, así que este le estará pasando una mensualidad para que ella pueda ayudarse con el niño esto no interferirá en la relación que tienen Sebastián y Gaviota, pues Gaviota entiende el amor que siente este niño por Sebastián y Sebastián por él, así que Lucía y Gaviota tendrán que hacer las paces al final